La tierra durante la gran tribulación, como nos dice la Biblia en Apocalipsis. Temblores sorprendentes del pasado. China, 1556, 830,0. Lisboa, 1775, 60,000. Muertos se sintió en Chile el 22 de mayo de 1960, en la ciudad de Valdivia. Un terremoto de 9,5, en la escala de Richter, que se sintió en casi todo el mundo. Con tsunamis que alcanzaron a Hawái con olas de más de 10 metros de altura y más de 2 millones de damnificados, después en menos de 24 horas otros 4 más, fue considerado el más fuerte del siglo. En Japón 140,000 muertos de 8,9 de magnitud. Lo que vimos por televisión fue algo impresionante. Pueblos desaparecieron en solo minutos. Y un sinnúmero de desaparecidos. Había estado yo en esta ciudad de Naharita en Tokio dos años antes y fue impresionante ver tanta destrucción por medio de la televisión. Fue una de las catástrofes más grandes del siglo XXI. Pero aún queda una señal más que se registra en Lucas 9 y 11 de la noche. Menciona las mismas señales pero vemos una señal más que no se ve en Mateo 24. Que dice, y habrá grandes señales en los cielos. Lucas 21,11 En esta última señal veremos una serie de acontecimientos, en las que vemos señales muy interesantes que han sido vistas en todo el mundo. Y no son solo para un país en particular estas son las señales antes del fin. En todo el mundo se están viendo señales en los cielos. Nubes de colores azul, naranja, lluvia de relámpagos, sonidos en los cielos, la aparición hasta de tres soles al mismo tiempo distantes uno del otro. Figuras creadas con nubes, lluvia de meteoritos pequeños como sucedió hace poco en Cuba y Venezuela. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 1833 hubo una lluvia de estrellas que las gentes pensaron que era el fin del mundo. Pero quiero hacer una aclaración extensa para poder entender más a fondo este punto escatológico. Todas las desgracias que hemos visto hasta aquí, son muy lamentables y dolorosas. Y las he mencionado a propósito, que aunque han sido grandes catástrofes, no se pueden comparar con las que han de venir sobre el mundo entero. Pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta y que aún no he mencionado. Y que es la base para entender todas estas señales que ya he mencionado y las que están por ocurrir en breve. Es que es a partir del renacimiento de Israel que se cuentan los tiempos. Mateo dice De la higuera aprende de la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. VR 33 Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. En el original griego dice Así también vosotros cuando veáis todo esto, conoced que el Cristo está cercano a las puertas. VR 34 De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la base para entender estas señales gira alrededor de Israel. La higuera Será necesaria una explicación más amplia para poder tener una base sobre este punto. Siempre hemos visto grandes desgracias en el mundo, como lo que sucedió en los 500 años que vimos acerca de los temblores de China, Lisboa, en los siglos pasados. Pero es a partir del año de 1948 que se empiezan a contar los tiempos de estas señales proféticas de las cuales menciona a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la higuera de la cual habla la palabra de Dios en Mateo. Se refiere a la nación de Israel que renació en el año de 1948 después de haber sido destruida por el imperio romano en el año 70. Los judíos fueron esparcidos entre las naciones y anduvieron errantes por más de 1800 años hasta que por primera vez se convierten en nación una vez más. Es a partir de esta fecha que Jesús dijo que no pasaría esta generación sin que él regresara. Una generación es de 70 años en el Antiguo Testamento. Esto sumándolo a 1948 cuando se hace nación. Nos da la fecha de 2018. Y no quiero caer en el mismo punto en que otros hermanos han caído de poner día y fecha a la venida de Cristo. Pues el día y la hora sólo él lo sabe, pero no nos dejó a ciegas. Él nos dejó señales antes de su venida para estar preparados. Sé que de acuerdo a lo que miramos a diario y con las señales que vimos, ya se tardó el Señor en venir. Y su inminente regreso está cada vez más cerca. Ya que si se tardare un poco más Israel pudiera desaparecer con tantos enemigos que tiene. De mi parte me atrevo a pensar que sólo será cuestión de meses. Esto lo explicaré por separado. Y que nosotros seremos la generación que le verá. Pero si tarda es porque aún muchos no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. O quizás porque la iglesia de Cristo no está preparada. Pues él lo dijo claramente en el Evangelio de Marcos 4 y 15 de la tarde menos 16. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. Mateo. Nos amplía más esta verdad diciendo y será predicado este mensaje a todas las naciones y luego vendrá el fin. Solo hay un punto muy importante que no se debe dejar a un lado. De acuerdo a las políticas del mundo árabe, la mayoría odia a Israel. Irán aunque no son árabes, también están a punto de usar sus armas nucleares contra ellos. Son muchas las tensiones que se ven en Medio Oriente con el mundo árabe. Jamás en este mes de marzo. Lanzaron bombas en Tel Aviv. Hezbollah. Siria que quiere recuperar las alturas del Golán. Estas naciones quieren destruir a Israel y si el Señor se tardara un poco más en regresar por su iglesia, Israel desaparecería atatado por sus enemigos. La razón del por qué no vemos a Dios actuar en favor de Israel, es porque aún no se lleva a cabo el rapto de la iglesia una vez suceda el rapto. Se reanudará el tiempo que Dios tiene determinado para su pueblo Israel. Una última semana de años. Siete años. Que está pendiente. O sea la semana 70 de Daniel. Recordemos que hasta la muerte del Mesías fueron 69 semanas y se detuvo el reloj de Dios para abrir un paréntesis al periodo de la gracia. Romanos 11,11 Hablaré más de la historia de Israel al concluir este estudio. Para una mejor comprensión acerca de los planes de Dios para su pueblo Israel. Solo terminaré este punto diciendo que Israel es el reloj de Dios. Las grandes señales en los cielos. Se habló mucho de las alineaciones planetarias y de las consecuencias que habría sobre la Tierra. Pero me gustaría hablar sobre la alineación de 1982. Porque fue en esta fecha cuando se vio una señal muy importante. La alineación de todos los planetas en dirección al Sol desde el mes de marzo hasta el 22 de noviembre. Fue un evento muy importante y de gran impacto. Mucha gente pensó que los mundos chocarían entre sí. Los medios televisivos hablaban del fin del mundo en aquellos días. Lo recuerdo bien pues estuve atento a las noticias de la televisión. Según los científicos. Decían que existen en el espacio grandes masas de hielo que al regresar la Tierra a su posición original. El Sol causaría que estos bloques de hielo cayeran sobre la Tierra. Recuerdo que en el año 2002 en Texas cayó un granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Y se pudo ver este fenómeno a través de la televisión. Esto nos da una idea sobre los juicios que vendrán sobre esta Tierra durante la Gran Tribulación. Apocalipsis 4 y 21 de la tarde. Dice que el tamaño del granizo que caerá sobre la Tierra será como el peso de un talento igual a unos 35 kilos de peso. Además leemos también en el Antiguo Testamento en Job. Que dice que Dios tiene tesoros de granizo en los cielos reservados para el día de la batalla. Tiempo del fin. Vimos que con esta alineación de los planetas en el año de 1982. Marca casi la mitad de esa generación de 70 años que menciona Jesús que no pasaría antes de su venida. Pero hay algo interesante. La alineación que tanto se mencionó que ocurriría en el año 2012. Cuando se alineara la Tierra y el Sol al centro de la galaxia, se dijo que habrá grandes efectos directos a la Tierra. Y que estos efectos serán grandes tormentas solares las que pudieran destruir no solo al hombre sino a la Tierra también. Y que el final sería gradualmente a partir de esta fecha. ¿Será esto parte de esos juicios de Dios que están por venir? Tal vez no se sabe. Pero sumando la fecha en que reverdeció la Higuera en 1948, más los 70 años sumados nos da la fecha de 2018. Mateo nos dice de la Higuera aprende de la parábola. No hay duda el tiempo llegando para el Pueblo de Dios. Romanos 11 y 25 de la mañana. Mayo de 1948 renace la Higuera a Israel. Más una generación de 70 años. Igual a 2018. Hermanos y amigos. Todas estas cosas que estamos mirando que habían de suceder. Nadie se las imaginaba. Por cerca de 2000 años estos pasajes parecían como una locura para muchos algo inimaginable. Pero que hoy en día son toda una realidad las estamos experimentando entre más pasa el tiempo. Las vemos más reales que nunca. ¿Quién hubiera pensado jamás un viaje a la luna? Una operación de corazón. La computadora. La clonación. Esto era algo impensable. El ADN. Comparado como el árbol de la vida con este nuevo descubrimiento ahora nos es más fácil entender expresiones de Dios en las Escrituras sobre la vida, sobre la sangre, sobre lo generacional. No cabe duda, somos la generación que hoy en día está mirando el cumplimiento de estas profecías. No se trata de las señales antes de las señales antes de su venida ya se han cumplido. Y es necesario que nos volvamos a Dios y que aceptemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Estamos llegado a la plenitud del conocimiento y lamentablemente marcado sólo para destrucción de la humanidad. La tecnología y la ciencia nos ha esclavizado y nos ha alejado más de Dios. En lo familiar, el enemigo nos ha separado más y más hasta de la comunión con Dios. Pero aún es tiempo. La misma naturaleza nos está avisando que el tiempo se está acabando. Hoy en día los científicos esperan una tormenta solar de grandes proporciones. Si el mundo se asustó con lo sucedido en marzo del 2012, con esa tormenta solar que amenazó con mandarnos a la Edad de Piedra, si hubiera afectado las comunicaciones, que caos se hubiera visto en los aeropuertos, y las ciudades que son controladas por computadoras, me imagino cómo sería estar sin celular, sin luz y todo aquello que funciona a través de computadores. Las computadoras hoy en día hubiera sido un caos mundial. La NASA advirtió de otra explosión solar, la más importante en los últimos 50 años. Pero una explosión solar aún más grande se espera, pues están en aumento en los últimos 50 años una explosión solar. Es la explosión de varios elementos como plasma, pero sobre todo de fuerza magnética que sale al espacio a una velocidad aproximada de 1.600.000 km por hora y que puede llegar a la Tierra en dos o tres días según el poder de la explosión. Esto es más serio de lo que muchos creen. Recuerdo que el mismo expresidente Obama antes de finalizar su mandato en el año 2016 a nivel nacional anunció que la gente guardara toda su información en memorias porque una posible tormenta solar. Información en memorias porque una posible tormenta solar. Estaba por llegar a la Tierra, aunque nada pasó o quedó registrado una vez más que tan vulnerables somos en caso de un evento de esta naturaleza. Por ejemplo, en 1859 hubo una tormenta solar que dañó todas las líneas de telégrafos de toda Europa y los EU. El Dr. Stuart Clark hizo mención de este acontecimiento en su libro The Sun King. Menciona también que dos tercios de la Tierra fueron cubiertos por una aurora de color rojo como de sangre. Ahora no descartemos los cometas que pasan tan cerca de la Tierra que traen consecuencias sobre la Tierra por la velocidad en que pasan. Si la luna que casi la vemos estática, sus posiciones alteran los movimientos del mar. Algunos de acuerdo a las posiciones de la luna saben si es un buen día para pescar o no. Recuerdo que yo estaba en la ciudad de Camargo, Chi. En 1994, la gente asustada decía lo que pasaría en la Tierra si el cometa Shoemaker llegara a impactar la Tierra. Afortunadamente se impactó Júpiter. Hubo gran temor por las consecuencias en la Tierra, pero nada sucedió gracias a Dios. La astrofísica Alexia Dometria dijo que nuestro sistema solar está entrando a una nube de energía interestelar que traerá grandes cambios a la Tierra o sea grandes catástrofes. Desde el 4 de marzo del año 2012 se cuentan por millones las personas en la Internet que con miedo o temor desean saber qué es lo que está pasando en la Tierra. Por ejemplo, el año 2011 fue el año en donde se rompieron récordes de desastres naturales en el mundo entero, tan solo en un año. Por si todo esto fuese poco, qué decir de los cambios de rotación de la Tierra y de cómo se pudieran cambiar los axes de la Tierra por las bombas, por los temblores y tsunamis. Vemos a las aves confundidas en su emigración anual. Y qué decir de los cientos de delfines y de ballenas que desorientadas se han encontrado muertas en playas de las costas del Pacífico y en otros lugares del mundo. Según dicen los científicos los axes la Tierra pudiera cambiar su rotación provocando un caos a nivel mundial. A semejanza del diluvio que terminó con toda la humanidad con la excepción de Noé y su familia únicos sobrevivientes de este juicio. Esto me hace pensar cuando Dios nos dice que la Tierra temblara como un borracho, será por este evento a suceder pronto. Y por tanta corrupción que se ve en esta Tierra, no podemos imaginar cómo Dios usara los elementos terrenales como los celestiales. Pero si sabemos que usara todo esto para castigar al hombre por tanto pecado, al igual que lo hizo en los tiempos de Noé. Con la única diferencia es que en lugar de agua, usara más el fuego elementos como el sol, meteoros o cometas como la estrella llamada Ajenjo que caerá sobre la Tierra y amargará las aguas y no habrá aguas potables. Todo lo que vemos está encaminado a los juicios de Dios que culminarán durante la gran tribulación. Todo esto sólo es imaginando estas cosas en relación a su palabra escrita. Serán eventos sobrenaturales e inimaginables. Hoy en día sólo vemos los inicios de esos grandes cambios que vendrán sobre la Tierra. El clima donde antes era seco hoy se inunda. Vemos caer nieve en pleno tiempo de calor como le sucedió a California es increíble. No se pueden negar todos estos cambios que está teniendo la Tierra. Hermano escapa por tu vida y sirve a Dios que lo que le espera a esta Tierra es el juicio y la ira de Dios por el pecado del hombre. Sé perfectamente que Dios es soberano y es el quien tendrá la última palabra y que un día son como mil años y mil años como un día. Pero estoy seguro que ni nuestros abuelos se imaginaron ver las señales que usted y yo estamos viendo cumplirse tal y como lo dijo el Señor en su palabra. Estos acontecimientos son ya las señales antes de su venida y son de suma importancia para nosotros. Pues una vez que se lleve a cabo el rapto de la iglesia, toda la atención de Dios será para con su pueblo Israel y serán ellos quienes pasaran los juicios revelados en el libro del Apocalipsis. A acepción de todos aquellos que no acepten la marca del Anticristo y prefieran morir como mártires. Apocalipsis 6,9 a 17 Solo así serán salvos de una condenación eterna que está preparada solo para Satanás y sus demonios y para todos aquellos que rechazaron el amor de Dios. Por esta razón finalizaré este manual con una breve historia del pueblo de Israel para que veamos como ellos han sido divinamente protegidos por Dios, por amor a sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob todos estos años. Pues recordemos que ellos rechazaron al Mesías. Pero llegará el momento en que reconocerán a Jesús como el Mesías prometido que ellos rechazaron. Y harán un gran lamento porque sabrán que sus padres y ellos rechazaron al verdadero Mesías prometido. Pero al final de estos siete años de tribulaciones ellos también serán salvos cumpliéndose así la semana 70 de Daniel. A quien Dios le confió la historia de todos los eventos escatológicos sobre el pueblo de Israel y que Daniel 12 en 8-13 dice V.R. 8 Y oí, mas no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? V.R. 9 Él respondió, anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas. V.R. 10 Muchos serán limpios igual a justificados en medio de la gran tribulación. V.R. 11 El tiempo de la abominación desoladora igual a G. Tribulación. V.R. 13 Es de suma importancia. Conocer el orden de las resurrecciones ya que vemos claramente que Dios le dice a Daniel que el resucitara al final de esta gran tribulación. Y él se levantara, resucitara, para recibir su heredado sea, la vida eterna, para ya no morir jamás. No todos resucitarán a la misma vez porque hay un orden para las resurrecciones. Solo mencionaré rápidamente este orden sin explicarlo, pues mi enfoque son las señales antes del fin. 1. 1. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque están bajo tierra. 2. Los que vivamos cuando regrese Jesús, seremos transformados. 3. Los santos del Antiguo Testamento y los muertos durante la gran tribulación. 4. Los muertos sin Cristo, al final del milenio, resucitarán para una sentencia formal. Breve historia sobre Israel, el pueblo escogido de Dios. Hablar de Israel. Es hablar del plan de Dios que siempre ha sido el mismo desde el principio de la creación. El de tener un pueblo que le ame con un libre albedrio. Ese fue el propósito de Dios desde un principio con la creación del hombre en el Edén. La historia la sabemos. Más sin embargo hablaré un poco de ella para mirar como nosotros somos parte de ese plan de Dios. Sea judío o gentil como bien sabemos, Dios hizo al hombre perfecto sin malicia, más al pecar y obedecer a Satanás. El hombre fue lanzado fuera del paraíso y se perdió toda comunión con Dios. Y vemos como en Génesis. 3 y 15 de la madrugada Dios da una esperanza. Una promesa de redención la cual se cumplió con el nacimiento de Jesús. Gálatas 4 en 4, nos dice, Más cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido. Así fue como Dios cumplió su promesa, más el pueblo judío lo rechazó. Ellos esperaban un libertador literalmente que les liberara del yugo de Roma y como no fue así, Jesús fue rechazado, más sin embargo a todo aquel que le ha aceptado, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios para salvación, sin importar si se es judío o gentil. Juan 3 y 16 de la madrugada Desde el nacimiento de Israel como nación, Dios ha estado con ellos a pesar de sus faltas y de que han sido castigados severamente por su idolatría. Por ejemplo en el año 721 a.C., fueron llevados esclavos a Asiria, 10 de las 12 tribus de Israel, luego fue Judá y Benjamín en el año 606 a.C. Y el último exilio fue en el año 70 d.C. Cuando Roma quemó el templo y se llevó los tesoros del templo y muchos judíos fueron llevados esclavos, desde entonces han pagado caro las consecuencias de su pecado y su desobediencia a Dios. Y es a partir de 1948, que estamos viendo grandes acontecimientos y milagros alrededor de Israel. Es como si existiera una urgencia para cumplir todo lo que está relacionado con la Iglesia y así poder continuar con la semana 70 de Daniel que está pendiente hasta hoy. que es una semana de años ya que hasta la muerte del Mesías se cumplieron únicamente 69 semanas de años como ya lo mencioné anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!